¡Seguimos en el Código de la Diputada Victoria Donda! Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Está buscando la reelección en nombre del Frente Progresista, en la capital. Está difícil esta elección. Está difícil. ¿Llegan o no llegan? No, sí, llegamos. Llegamos, creo que vamos a levantar... Hay que juntar un montón de votos, hay que levantar la cantidad de votos que sacamos en las PASO, a eso estamos apuntando. ¿Cuánto necesitarían potencialmente? Para levantar, digo, ¿cuándo están estimando ustedes? Mirá, con lo que sacamos en las PASO estamos, por lo menos, entrando. Nosotros estamos apuntando a que entren dos diputados. O sea, yo encabezo la lista de progresistas y me acompaña Manuel Garrido, exfiscal anticorrupción, corrido por el kirchnerismo por precisamente investigar la corrupción. Así que todo nuestro esfuerzo está puesto para que Garrido también tenga un lugar en un Congreso que viene, un Congreso difícil y que hay que discutir, ¿no? Difícil porque, a ver... Y porque va a ser un Congreso, esperemos que más heterogéneo, difícil porque si todo es como las encuestas de los números que supuestamente no mienten, pero que a veces mienten, porque si solamente hay seis a las que les podés creer es que los números mienten, viene un país complejo. O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos que hoy, de acuerdo a las encuestas que dieron ustedes, están teniendo chances de llegar al balocache. ¿Con ninguno de los dos o con ninguno de los tres, perdón? Con ninguno de los dos que hoy están teniendo chances de entrar al balocache. ¿Con el tercero sí? Con Massa, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo, pero me parece que ni siquiera que está bastante inflado eso, ¿no? Creo que al kirchnerismo le conviene mostrar algo un poco más grande ahí. ¿En qué se basa una campaña donde, con todos los méritos indudables y enormes que tiene Margarita Stolbiser, la lucha por la presidencia les quedó un poco lejos? ¿Qué es el argumento que ustedes explican ante el vecino de la capital para conseguir el voto? Nosotros seguimos luchando por la presidencia. No, sin duda. Sí, obviamente nos queda un poco lejos, en eso estamos haciendo una campaña muy realista. Primero lo que decimos es que nuestro proyecto no tiene una fecha de vencimiento, no se termina en octubre. Es cierto que los argentinos y argentinas en octubre van a votar el presidente, pero no es menos cierto que en este país hay que empezar a votar y realmente apostar al voto útil. ¿Cuál es el voto útil? El voto útil es votar a conciencia, es votar pensando en un proyecto de país. No hay voto más inútil que votar entre lo mismo y lo mismo, pero que no es lo que no me gusta. Macri es la otra cara del kirchnerismo porque lo ha mostrado en esta campaña. Digo, si hay un mérito de esta campaña presidencial que a vos se ve que no te juntó mucho. ¿Se notó? Se notó un poquito. A lo mejor fui muy empático. Fui un poco sutil. Ay, bueno, eso, eso. Menos mal que lo tuviste. Digo, si hay algo que ha mostrado Macri es que en realidad durante estos años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires se kirchnerizó en vez de cambiar. O sea, me parece que en esto hay algo fundamental que no hay que olvidarse, que es todo el suceso con Niembro. Si hay alguien que ha escrito muy bien sobre esto, es Roa. Cuando Roa plantea que Macri se kirchnerizó, es precisamente que desperdició una oportunidad para cambiar algo, si es que quería cambiar algo, yo no lo creo, pero bueno, algunos creyeron en eso. Y mostró ser más o menos lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias reales y de fondo entre Scioli y Macri? Realmente. No hay diferencias. Nosotros apostamos a un voto que tiene ideas, pero aparte que tiene un proyecto de país diferente, un proyecto político diferente. Yo no tengo que esconder a mi candidata a presidenta abajo de la mesa, ni ella me tiene que esconder a mí, y estoy segura que ella no me bate que correr de una lista como hizo Macri con sus candidatos. Ahora, ustedes hacen mucho hincapié, estuvo hace unas semanas Margarita, ustedes hacen mucho hincapié en el tema de la ética, en el tema de la conducta, en el tema de la transparencia, y en la campaña, digo, y en la propuesta. Sí, 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 en la vida. Ahora, cuando ustedes... y en la vida, está muy bien. Cuando ustedes comparan ese volumen de la propuesta con los votos, ahí pasa algo, no en ustedes, a lo mejor pasa algo en el otro lado, ¿no? No, yo creo que en la sociedad, como sociedad vamos a tener, en unos años, cuando todo se calma un poco, vamos a tener que pensar cómo es que la centroizquierda de la sociedad, el progresismo de la sociedad, en este año se debate entre votar a Scioli, como expresión de una parte del progresismo, y a Macri, como expresión de otra parte del progresismo. La verdad es que creo, sinceramente, con una mano en el corazón, que en unos años, periodistas, sociólogos, politólogos, todos ciudadanos, vamos a tener que pensar cómo es que llegamos a una elección presidencial donde dos de los principales candidatos expresan lo mismo. Son multimillonarios porque hicieron negocio con el Estado, los dos. Si hay algo que son iguales, Macri y Scioli, en cuanto a la declaración jurada, vienen bastante flojitos de papeles, ambos. La declaración jurada de Macri no coincide, la que presentó con la que después presentó en la Oficina Anticorrupción, la presentó tarde. La de Scioli, ni qué hablar, si la Quinta Lañata sale dos millones de pesos, yo les propongo a todos acá, a ustedes, que hagamos una vaquita y vayamos y se la compremos. O sea, sinceramente, son dos hombres que han hecho negocio con el Estado, que así se han vuelto multimillonarios. Si hay algo que es Macri, es un símbolo de ser, yo digo, el Lázaro Báez del menemismo. Si hay algo que nosotros le criticamos al kirchnerismo, son tipos como Lázaro Báez y los negocios Lázaro Báez. Macri ha sido el Lázaro Báez del menemismo, ha hecho negocio con el Estado y así se ha amasado su fortuna, bueno, él y toda su familia. Son personas que apuestan a la política de la farándula. ¿Verdad? O sea, son proyectos políticos que tienen mucho en común, realmente. Sin embargo, usted dice que hay sectores que se dicen progresistas que están apoyando a uno u otro. Totalmente, sí. Y eso lo tendremos que pensar como sociedad. Es bastante que pensar. Para pensar van a hacer falta unos cuantos años y ver cómo se llevó esto. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con lo que construyó el kirchnerismo y en esto hay mucha responsabilidad del kirchnerismo, ¿no? Esto de kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Y creo que quienes han apostado también al anti-kirchnerismo, desde el progresismo, se han equivocado porque han construido a un personaje como Macri, que realmente es muy peligroso, digo, tan peligroso como Scioli. O sea, para mí los dos son dos caras de la misma moneda. O sea, no diferencio los proyectos políticos. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en un par de minutitos. Tenemos premios para repartir. Premios, como siempre. Como cada jueves. Ya venimos.